...decirle a nuestra gente que estamos cumpliendo a cabalidad, que las obligaciones que nos fueron encomendadas al inicio de la administración, hoy las podemos palpar en este documento. El Instituto Michoacano de Acceso a la Información Pública nos está evaluando con un 100% de transparencia en nuestra administración. Para todos y cada uno de los santanamayenses, esta evaluación que el día de hoy nos otorgan debe darles tranquilidad de que el recurso público se esté ejerciendo de manera transparente. Repito, estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Tenemos un gobierno que está actuando de forma responsable y, por supuesto, de forma transparente. Hoy tenemos un 100% gracias al trabajo de todos nuestros amigos y compañeros de las diferentes direcciones. Una administración 100% transparente. El Instituto Michoacano de Acceso a la Información Pública